Son tantas cosas las que llevo dentro y soledades que ya ni me acuerdo Tire los dados y gané perdiendo lo que fui ganando, me lo quita el tiempo Quiero contarte que en mis noches largas me imaginé acariciando tu espalda Y entre tus pechos me quedé dormido y sin tus alas de hera me caí del nido No hables, silencio Es un amor prohibido este que llevo puesto Te quiero, no entiendo ¿Cómo puedo vivir si ya me estoy muriendo? Y no verán tus ojos que me perdí por ti, que me morí por ti Lugar injusto, distinto destiempo, el vil demonio provocó el encuentro Me tieble el alma, te tengo tan cerca que puedo besarte y me desespera Ya no me sigas que me vuelvo loco, no quiero verte ni pecar un poco Es un infierno que vivo contigo y esos labios rojos que no serán míos No hables, silencio Es un amor prohibido este que llevo puesto Te quiero, te quiero, no entiendo ¿Cómo puedo vivir si ya me estoy muriendo? Y no verán tus ojos que me perdí por ti, que me morí por ti No hables, silencio Es un amor prohibido este que llevo puesto Y no verán tus ojos que me perdí por ti, que me morí por ti Un amor prohibido este que llevo puesto Y no verán tus ojos que me perdí por ti Y no verán tus ojos que me perdí por ti Gracias.